Matriz de peligros, matriz y pebric Extremadamente dañino, riesgo trivial Un peligro puede ser extremadamente dañino y tener un riesgo trivial, tolerable o moderado. Ponemos a secar un bulto de hojas en un reactor a temperaturas muy altas, para ponerlo en el proceso de deshidratación y sacar su esencia. Tengo todas las condiciones de seguridad, pero se puede prender en cualquier momento. Frecuencia, una vez al mes. Probabilidad, baja. Consecuencia, si se prende es extremadamente dañino el efecto para los procesos, los empleados, para la institución, para el resto de la gente. Ya puede ser un incendio no controlado, dañar la infraestructura física y matar a alguien. Se tiene una probabilidad baja más una consecuencia extremadamente dañina. Esto es igual a un riesgo trivial. Extremadamente dañino, riesgo tolerable, moderado Un peligro puede ser extremadamente dañino y tener un riesgo tolerable y moderado. Recuerda, revisa los controles existentes, ya que al estar implementados bajan la escala de consecuencias. La misma actividad. Frecuencia, cuatro veces al mes. Probabilidad, media. Consecuencia, si se prende es extremadamente dañino. Se tiene una probabilidad media más una consecuencia extremadamente dañina. Es igual a un riesgo tolerable. La misma actividad. Frecuencia, diaria. Probabilidad, alta. Consecuencia, si se prende es extremadamente dañino. Se tiene una probabilidad alta más una consecuencia extremadamente dañina. Riesgo moderado.